CACHORROS DE LA LÍNEA 3 CUMBIA Palmas arriba y a joder con los cachorros de la línea 3 Música Si vieras amor, que te quiero con todo mi amor Que te quiero tanto, tanto, que no se como explicarte Si vieras amor, que te quiero con todo mi amor Que te quiero tanto, tanto, que no se como explicarte Me dejaste en solo y te fuiste correr No te importó mi amor, maldita mujer Moraste que eres rué, pero me fuiste en gel Y los perros te vieron un golpe de la pared Chica, ¿por qué me dejaste? Si yo era tu amigo, tu esposo, tu amante Eran tiempos felices Y tu me cambiaste, que triste destino Mira como acabaste Cumbia con clase Para los que vienen y se hacen CACHORROS DE LA LÍNEA 3 Y RODRIGO EN LA GITARRA OTRA VEZ Música 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 Si supieras amor, que me rompiste todo el corazón Y me duele tanto, tanto, que no se como explicarte Si supieras amor, que me causaste tanto dolor Ahora vienes a pedirme perdón Y yo no voy a perdonarte Música Me dejaste solo y te fuiste con él No te importó mi amor, maldita mujer Juraste que eres rué, pero me fuiste fiel Y los perros te vieron en un motel de la pared ¿Qué? En un motel de la pared Ni ahí En un motel de la pared ¿Estás loco? En un motel de la pared Yo no era En un motel de la pared No me fui por ese lugar En un motel de la pared Pero si yo soy virgen ¿Qué lo ve usted?